muy buena que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal hoy empezamos la segunda parte de orizón vamos a ver el tutorial los primeros pasos hdr no disponible porque no le da la gana vamos a ver qué tal se ve vamos a ver qué tal se siente el primero lo tengo platineado es decir lo tengo no sé cómo lo llamáis vosotros yo lo llamo platineado y si tengo el 100% los antiguos perecieron hace miles de años y con ellos la vida se extinguió pero ella me mostró cómo renació era una paria ignorante de su importancia a través de ella descubrí que la vida sólo se salvó gracias a un milagro tecnológico siro toro un sistema de terraformación con nueve funciones subordinadas cada una tenía una tarea para lograr que leería el que fue la tierra volviendo a reverdecer bajo los cuidados de las marcas y a su lado descubrí el secreto más profundo de todos el secreto de su nacimiento que ella es un clon de elisabeth sobeck la creadora de siro don nació para impedir otra extinción propiciada por ales una malévola ría a la que una señal misteriosa de origen desconocido dotó de conciencia y con un poco de ayuda mía ella prevaleció en una gran batalla en la ciudad de meridian convirtiéndose en la campeona de toda la humanidad pero por muy útil que haya sido ahora debo dejarla atrás mientras se recompone lo que destruyó Hades yo he descubierto algo nuevo es el preludio de la destrucción y de una oportunidad el oeste olvidado brutal brutal para empezar como se ve esto es como nos ha metido en el es el prólogo ¿vale? nos ha explicado que es esto de que es esto de quién es Aloy y demás ¿vale? marcador de la misión dinámico alentización de las armas vale los controles vamos a darlo como está aunque no recuerde nada porque hace mil años que me lo pasé y que lo hice el 100% vamos a dejarlo así vamos a una nueva partida copyright y marca de registro nueva partida vamos a hacer como siempre el modo historia espero que los trofeos los trofeos no hayan no impliquen los marcadores y los iconos aparecerán para ayudarte en tu viaje la información en el chat será mínima observa el entorno para encontrar tu camino nombre guiado como siempre vamos a vamos a en el canal vamos a hacer la historia ¿vale? vamos a ir 100% por la historia tierra un futuro lejano la naturaleza se ha adueñado de la ruina de nuestra civilización olvidada pero la humanidad vive en una tribus primitiva en esta nuestra tierra las obras las tribus luchan por la supervivencia vale esto guardado se activará regularmente mientras vas avanzando por las misiones puedes guardar manualmente en la hoguera perfecto pues eso voy a ir a por este platino también pero en los vídeos vosotros vais a ver la historia uh bajadita de fps guapa no pasa nada se perdona no quiero haceros spoilers ya en el primer vídeo así que me callo se me acaba el tiempo Elizabeth la tierra muere la gente sufre pronto morirán de hambre todo por un sistema de terraformación que pierde el control y solo yo puedo repararlo porque tengo tu código genético pronto alcanzaremos el punto de no retorno y después extinción llevo meses buscando lo que necesito una copia de Gaia la IA que diseñaste para controlar el sistema la gota de lluvia en las orejas chaval en la cara guerrilla es una puta locura tío guerrilla es una puta locura tío camino bajo un brillante cielo nocturno por un campo de flores y cuando llego al centro estás ahí Elizabeth esperándome aunque lleves muerta desde hace mil años eres lo más parecido que he tenido a una madre por un momento me siento completa que bonito la música y todo como suena siempre me quedo sola este mundo es tu legado Elizabeth no dejaré que se eche a perder ese valle es la única pista que me queda mi última esperanza de hallar la copia haré lo que sea por conseguirla lo prometo ¿Var? pero si es Aloy la redentora de Meridias ungida de los Nora sabes que no me gusta que me llamen así considéralo un castigo por abandonarnos la noche en que vencimos a Hades crecí siendo una paria ¿recuerdas? no me van las fiestas sí pero esa era en tu honor eso digo bueno ¿qué hay que hacer? será urgente si te fuiste tan deprisa adentrarnos 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 en ruinas antiguas o quizá tenga algo que ver con la plaga las dos en realidad pero debería no no te he seguido un largo camino está bien después de que ayudaras a los Nora y a mi familia juré ayudarte en lo que fuera me voy a pegar aquí como una lapa está bien pero si vas a acompañarme tendrás que ver lo que yo veo la ha dado el visor y ahora es cuando nos explicarán el tutorial de esta digamos segunda parte es esto lo que sueles ver desde que era una niña vamos vamos el primero también empieza así con un poquito digamos de tutorial o de prólogo larguito ah que bueno que ahora el tutorial vaya vinculado a el tío ¿no? un arbusto medicinal vale se recoge al triángulo pensaba pensaba que era el cuadrado tío la recogida de plantas tío no me acordaba ya vamos salto a la X ¿vale? ok ¿dónde hay plantas aquí bro? venga vámonos adelante esta es la plaga las flores rojas que la han cogido de la pierna antes parte de la plaga está como pelada parece bien muerta se propaga así como me agarro vale no sé si tengo que dejar pulsada aquí o no sí parece que hay que dejar pulsada la X aquí también hay que descolgarse no pero es una planta tío vale vámonos es que no quiero hacer ospoir todavía tío la verdad yo sé algo que va a pasar no sé cuándo va a pasar pero es algo que a mí me ha gustado muchísimo tío me ha flipado vale aquí hay que coger estas ramas para hacer flechas después no me deja tío ah vale hay que examinarla qué hago tío no quiero pensar que tengo bugueado ya esto no examinar el resto y como lo examino bro no me estás dejando examinar tío hay algo que no me está cuadrando tío hay algo que no me está cuadrando tío ¿y dónde está mi compi? se me ha bugueado tío ya la primera misión loco estás jodiendo eh no me deja tío se me ha bugueado se me ha bugueado voy a salir y volver a entrar porque no es lógico tío bueno gente pues sí parece que sí efectivamente parece que se me ha bugueado porque supuestamente tiene que haber bajado mi compañero conmigo pero mi compañero pero mi compañero no ha querido bajar o no baja tío ¿cómo puedo buguear un juego tío? ¿cómo puedo buguear un juego cada vez que lo toco tío? ¿dónde está mi compañero tío? ¿dónde está mi compañero tío? se me ha bugueado frente se me ha bugueado tío tendría que haber bajado conmigo el nota tío pide tío no baja loco se ha bugueado tío tiene que bajar conmigo tío guau qué mierda hermano empezamos bien tío empezamos bien tío yo flipo tío ¿nos vamos crack o qué? ¿y si le pego un viaje tío? ¿podríamos hacerle algo? se ha bugueado tío voy a tirarme a ver si me acompaña ahora se ha bugueado tío tengo el juego bugadísimo tío tengo el juego bugadísimo gente no me examinan ni la plaga tío se me ha quedado bugueado gente lo vamos a enlazar directamente en la en la máquina que está allí lo digo por si veis el corte no quiero quitar para que la gente vea que el juego también ha salido con bug vale vale pues sí he cargado el último punto de control y ya le nota está aquí abajo vale ya por fin me acompaña es decir que realmente estaba bugueado de verdad no no era una paranoia mía es que juego que toco juego que bugueo tío es absurdo de verdad no sé qué clase de beta tester hay tío no sé qué clase de beta tester hay tío pero todo me pasa a mí tío se realiza gente y ahora es cuando va a hacernos hacer el tutorial de la madera vale hay una escalera pero no llegamos y con la flecha rompemos la escalera creemos unas flechas es que vaya tela tío de verdad qué clase me da que me pasen estas cosas y más nada más empezar el juego tío hace hace tres años casi y me pasó con Assassin's Creed tío a los cinco minutos de empezar tío vale si lo dejamos si lo dejamos pulsado carga carga las flechas me sigues pero de verdad o como antes hay que desbloquear esto que es oh qué bueno tío los coches se pueden abrir encuentra la entrada ruina vale aquí hay otra cosa para abrir yo creo que las ruinas están más adelante tío hay más vehículos tío para abrir porque el hub no me marca la entrada tío hay que subir ahí arriba me salta mucho lo de examinar la plaga tío no sé si la entrada tío es que por qué no me marca la entrada de la ruina tío vale la entrada de la ruina es adelante vale me imagino supuestamente salí arriba que tiene que ser por aquí no vale por ahí no puedo pero él sí puede porque él sí puede y yo no no entiendo nada tío de verdad vaya rayadera tío me está provocando vaya rayadera me está provocando el juego tío no tiene que ser por aquí tío tiene que ser allá arriba tío ya está hay que ser lo obvio hay que ir a lo obvio tío hay que dejarse de buscar tonterías tío por aquí por ahí me ha cambiado cojones vale Vale, nueva entrada añadida Perfecto Vale, vamos a atacarla ya, ¿no? Es que ahí es la máquina, opcional Buah, qué bueno, tío ¿Cómo se ve, eh? Nivel 5, ¿esto qué es? ¿Ya? Ok Un trofeíto o algo, ¿no? Por... ¿Viene otro dónde? El mismo, ¿no? Vale Vámonos para arriba Es que me da miedo que no venga conmigo, tío Un momento por aquí Vale, aquí atrás creo que estaba... Eh... Aquí estaba la escalera con ruedas, ¿no? Lo voy a abrir Perfecto, vámonos Bienvenidos a las instalaciones de Farselit ¿Farselit? Sé que intercambiaron tecnología con Cirodon, pero... ¿Qué hacen con una copia de Gaia? Regístrense en recepción para la visita Nos están pidiendo que nos registremos Hay muchas cositas así Vale, vamos a ir, vamos para adentro Aquí descubriremos Aquí descubriremos las primeras cosas, ¿no? La primera parte de la historia, digamos, ¿no? En la que nos contrará ya un poco... Alguien descendió desde arriba Vale, ¿esto qué es? Vale, el equipo de escala, que podemos examinarlo Me estoy quemando Me estoy quemando Vamos a llevar Se puede tirar de él para quitarlo Vale, vamos a ver aquí primero Vale, pero antes quiero mirar Antes quiero mirar aquí atrás Banco de trabajo ¿Eso qué es, loco? Un muñeco para entrenar o algo Y ahí hay otra cosa Vale Vamos a abrir Me voy a romper A ver si fuera un logro o algo parecido Lo mismo es absurdo No, parece que no Ah, no, sí, sí, lo estoy rompiendo, ¿eh? Voy a intentar romperlo Por si fuera un logro, me suena Que eso es raro Que esté ahí en medio Para nada A lo mejor es un logro Un global Que estén todos ahí En plan Voy para allá Es una especie de prototipo Oselam, creo Parece que el gancho puede agarrarse a cosas Con el mecanismo se arrastra Parece abreviada Pero quizá podamos repararla Enganchar los restos Y mirad Quizá funcione Con el foco Buscaremos en el campamento Algo con lo que reparar la herramienta Mi foco he detectado unas cosas Que habría que mirar Vale Saco Una pieza de máquina Ayudará con el mecanismo Vale, ahí también hay algo Una mochila Y ahora nos tenemos que ir al campo de trabajo, ¿no? Cable de máquina Mejor que una puerta Bueno, ya tengo lo necesario Para reparar la herramienta O quizá para crear algo mejor Usa este banco de trabajo Vale Usamos el banco de trabajo Ser automático, imagino, ¿no? Ah, pues no Equipo esencial, legendario Crear Cuando encontremos otra cosa También tenemos que Construir las demás cosas ¿No? ¿Esto qué es? Vale, ¿cómo se prueba? El Garfio es una herramienta versátil Te puede permitir Manipular objetos En el tono que tenga Un patrón de rejilla ¿Vale? ¿Y en qué botón es? L2 y triángulo Vale, L2 y triángulo Vale Busco una copia de seguridad En la antigua El gancho también me servía Claro, el gancho también servía para eso Creo que no lo hago bien Darte y pulsa aquí para engancharte Ah, más fácil Más intuitivo Vale, un doble salto Digamos, en plan Vale Vale Vamos a ver Te dejes caer así, loco Venga Vámonos Vale, perfecto Tengamos que cruzar 8,6 años Luz en el espacio Vale Debo bajarle la escalera Venga Bajamos esto y listo Venga Súbete, crack Venga Vamos al lío Vamos a ver lo de la copia Y lo dejamos por aquí ¿Qué es lo de la copia? Cuando la nave esté terminada Enviaremos la odyssey Y a su tripulación A donde nunca se ha llegado Al sistema de exilio Aquí crearemos la primera colonia Fuera de la tierra La odyssey puede tardar 300 años en llegar Pero cuando alcemos la vista al cielo Sabremos que sigue su camino Y como dijo nuestro fundador El difunto Peter Simbumbe La verdadera inmortalidad reside en... Datos dañados Reproducción para abajo ¿Los antiguos volaban por el cielo? ¿Surcaban las estrellas? Pues... Pues... Sí Algo así Esa nave La odyssey Jamás aterrizó en aquella estrella Algo fue mal Y... Explotó Por eso Elizabeth les dio una copia de Gaia Para su colonia Error Archivo presentación pública dañado Archivo reclutamiento disponible ¿Desea reactivarlo? Sí Reactívalo A ver si nos dicen algo Ya conocemos los pronósticos Inestabilidad económica Nuevas pandemias Y a descontroladas ¿Cuánto queda para que otra catástrofe Siga una cosa inaceptable Para la élite del mundo? En Farthel Creemos que es preciso Huir de lo inevitable Por eso apuntamos a las estrellas Ya habéis visto lo que tenemos aquí Una infraestructura Que sirva para la construcción de la odyssey Un centro de datos puntero Que facilita avances tecnológicos A gran velocidad Y ya sabéis Cómo gestionamos Nuestra imagen pública Invertid En nosotros Reclamad vuestro lugar En la odyssey Preservad vuestro modo de vida Más allá de las preocupaciones terrestres Pero para qué Si son 300 años Aunque no lo sabían Aún Así que todo lo que dijeron Sobre el futuro de la humanidad Era mentira A esa gente Solo le interesaba salvar su pellejo Pues no les salió bien Ese Oswald Habló de un centro de datos Allí La copia Debería estar allí No podemos cruzar a nada Bueno gente Pues vamos a dejarlo por aquí No sé si No sé si puedo guardar O imagino que ya se habrá guardado desde aquí Datos descubiertos 3D23 No sé si los datos descubiertos También serán algo para el platino Presentación de Reclutamiento Vale Pues lo dicho gente Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Espero que el bug No haya puteado mucho La experiencia vuestra Al verme Si os ha gustado Que le deis a like Que compartáis Y que os suscribáis Si no estáis suscritos Que es totalmente gratuito Y ayuda muchísimo al canal Y nada Nos vemos en los próximos vídeos Adiós Chau Chau